Como ya sabéis, son ya varios meses los que llevamos recogiendo firmas aquí en Navarra para intentar derogar la ley de símbolos Cristian Vigori, para proponer una que permita hacer un uso más democrático de los símbolos de Navarra y hoy os hemos convocado aquí porque ya hemos cumplido la primera fase, la recogida de firmas y lo que queríamos comunicar era eso, que hemos conseguido 9.563 firmas. Entonces, bueno, como digo, venimos hoy a entregarlas y hoy creemos que es un día también para el reconocimiento y el agradecimiento a toda la gente, a todos los agentes que nos han ayudado. Nosotros proponemos una proposición de ley que lo que pretende es que el uso de los símbolos en Navarra sea más democrático. ¿Por qué? Pues porque consideramos que a día de hoy estamos viviendo una situación completamente injusta, la Icurriña está proscrita como en los peores tiempos del franquismo, es fundamentalmente el símbolo que está siendo objeto de más ataques por parte de distintas instancias del poder y entonces nosotros lo que venimos a plantear es que eso no puede ser así, que la Icurriña la hacen suya miles y miles de navarros y sin querer imponérsela a nadie lo que decimos es que hay que preguntar a los ciudadanos y que allí donde los ciudadanos decidan en un ayuntamiento que quieren ver la Icurriña en el balcón de su ayuntamiento pues que tengan la posibilidad de ver democráticamente reflejado ese deseo. Venimos aquí porque aquí está la Junta Electoral de Navarra, es la competente para contar las firmas y un poco el trámite será que verifiquen que efectivamente hemos recogido de forma correcta esas 9.653 firmas y posteriormente se lo comunicará al Parlamento y ya la proposición de ley que nosotros hacemos hará el mismo camino que hace cualquier otra proposición de ley en el Parlamento de Navarra. Sí que es verdad que vamos a tener la posibilidad de explicarnos ante el Parlamento de Navarra y desde luego tenemos intención en las próximas semanas, una vez ya que hemos recogido las firmas, de hablar con los distintos grupos parlamentarios para explicarles que estamos solo hablando del amparo y el respeto a derechos fundamentales de los ciudadanos navarros, que se trata solo de democracia, de respetar lo que los ciudadanos decidan en torno al uso de los símbolos de Navarra y que en consecuencia lo que esperamos es que nos den su apoyo y que esta ley pueda ser. ¡Suscríbete al canal!